Deja las cosas como están ¿Para qué quieres continuar si ya no será lo mismo? Seis sueñicos del cristal, seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué, qué le faltó a mi cariño O dime qué estuvo de mal, por qué jugaste conmigo Dime en qué me equivoqué, para notarlo en mi libro Total de mí nunca tendrá, ni perdón ni olvido No sé si pueda olvidarte, no sé si pueda perdonarte Lo único que sé, es que los dos hemos perdido Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar si ya no será lo mismo? Seis sueñicos del cristal, seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué, qué le faltó a mi cariño O dime qué estuvo de mal, por qué jugaste conmigo Dime en qué me equivoqué, para notarlo en mi libro Total de mí nunca tendrá, ni perdón ni olvido ¡Suscríbete al canal!